Voy a hacer a Barbilla Roja, un villano de los padrinos mágicos Después de haber hecho a esta chica, el amor platónico de Timmy Turner Voy a hacer a Barbilla Roja Así que voy a mover a esta chica Ah, no la muevo, la pongo aquí mismo Ahí mismo la voy a poner para hacer a Barbilla Roja Antes que se acabe la luz Vamos a hacer a Barbilla Roja No, 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 no ¿Qué tal me quedó? Aquí estamos relatives Me quedaron uno para otro Ya lo he visto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!